Noelia, te agradezco mucho por habernos invitado a hacer esta videoentrevista. Coméntanos un poco qué es el legado que deseas que sea Embarcadero 41 en los comensales que vienen. Bueno, que se lleven una experiencia gratificante, que vivan y que se deleiten de los sabores peruanos en otro país. Ya. ¿Qué platos emblemáticos crees o platos de bandera son los que más piden los comensales que vienen acá? O sea... Piden mucho ceviche, piden el pulpo a la parrilla y las conchitas a la fresca. Ya. ¿Y de tragos qué piden, por ejemplo? ¿El pico sour o... El pico sour. Pulpico sour. El pico sour tradicional, maracuyá sour, son los más vendidos aquí. Una pregunta, ¿son más peruanos los que piden esos platos o también son... No, ecuatorianos. Ah, ya que ya conocen la cocina. La cocina, que son clientes muy habituales. 70%, 80% de estos clientes son ecuatorianos. Perfecto. Claro. Cuéntame, este restaurante está ubicado en la parte más exclusiva de Guayaquil, en San Borondón. ¿Qué tiempo tiene? Sí, nos encontramos en Plaza Lounge. Es como un centro comercial, pero gastronómico. Ya tenemos aquí 10 años. Este año se cumple con nosotros. Ya. Dime, aparte de esos platos, ¿qué platos recomendarías para los consumidores que vengan acá a este restaurante? Tengo una degustación de ceviche, que es un plato con cuatro tipos de ceviche diferentes. Tengo unas panquitas de róbalo a la brasa, que son unos medallones de róbalo con una leche emulsionada de rocoto. A mí esos dos platos los podrían probar. ¿Y los tiraditos también? Sí, tengo tiraditos de lenguado y pulpo. Y tengo una tríada de tiraditos, que son tres tipos de tiraditos en un solo plato. Perfecto. Y en comidas calientes, ¿qué cosas más te mandan? Los risotos. Risotto de la guancadina con lomo. Los tacutacus también, tacutacus tres quesos. Ya. Risotto de marimonte, que viene con lomo y mariscos. Perfecto. Ahora, para terminar, porque ya estamos en dos minutos, quisiera saber, o quisiera que tú comentes lo que te hice en la primera pregunta, en la primera entrevista que te hice. ¿Qué experiencia quieres que se lleven los comensales acá? Y un saludo. Y invítate también a la gente. Yo te ayudo. ¿Va a ver un ratito? Ya. Ahí puse pausa. No, no. Va. No, no.